Siento en tu corazón que palpita amor Y yo aquí estaré, esperándote mujer Yo te di mi amor, yo no sé qué hacer Y yo aquí estaré, a tu lado nunca me alejaré Yo tengo sed, yo por tu amor mujer Yo aquí estaré, esperándote mujer Yo te di mi amor, yo no sé qué hacer Y yo aquí estaré, a tu lado nunca me alejaré Y como yo sé que vendrás para aquí mujer Y como estar esperándote para siempre Si tú no me fuiste amor Y yo aquí estaré, a tu lado nunca me alrespir